Dime lo que sientes bebé, si cuando estás conmigo ya no piensas en él Lucho todos los días por quedarme en tu piel y me vuelve lo que tus ojos color café Y sé que ahora todo es suficiente cuando estás cerca de mí Te tengo en mi mente y no existe una goma que borre todo lo que sientes Mi cora cuando te tengo cerca de mí, bebé, ya no puedes más, ¿por qué? Tú me gustas más y desde ese día que yo no lo pude evitar Desde que lo hicimos, baby, es que me quedé chula Y ahora pienso que no estás Dame un beso, beso Que a nadie me le diste nuestro sexo, beso Es lo que yo no puedo olvidar, bebé De ti quiero más De ti quiero más Tiene una figura obsesiva, cuanto más se me acerca más me activa Pa' que no la vea el novio, hasta mi check se lo archiva De mi cuerpo la llorilla parece inactiva Cuando te veo sin ropa se me nubla la vista Y sé que vamos a hacer esta vez Quiero verte desnuda, bebé, cuando vayamos a hacerlo Atrévete, quédate en la cama conmigo sin miedo Que te lo haré despacio Con mis manos Por tu cuerpo Y es que no sé qué me pasa contigo A la luna le hablo en la noche de frío Recorriendo tu cuerpo Beseándonos lento Sin ti nada es igual Tú me gustas más Y desde ese día que yo no lo pude evitar Desde que lo hicimos, baby, vi que me quedé en chula Y ahora pienso en que no está Y dame un beso, beso Que a nadie me le diste y vuestro sexo, beso Es lo que yo no puedo olvidar, bebé De ti quiero más De ti quiero más De ti quiero más De ti quiero más Y dame un beso, beso 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 Y dame un beso Y dame un beso Y dame un beso Y dame un beso Gracias.